A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis calles y el anís de mis montañas No me dé trago extranjero Buenas tardes, mi nombre es César Álvarez, pintor y escultor colombiano. Recuerden, esta noche en el Consulado General de Colombia en New York, vengan y disfruten mi show, es para toda la comunidad en general. Bienvenidos. César Ovidio Álvarez Rendón Este artista colombiano nació en el municipio de Río Negro, Oriente Antioqueño, en 1968. El menor de seis hijos de una humilde familia, inquieto por el dibujo, las formas y los colores, descubrió a temprana edad su pasión y vocación por el arte. El joven incursionaba en el dibujo con lápices de colores para progresivamente asistir a talleres y clases que le enseñarían el manejo de técnicas más complejas. Realizó estudios de artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes en la ciudad de Medellín, pero se retiró antes de terminar su carrera. En 1996 se traslada a Cuba para realizar algunas pasantías en grabado y manejo del color en la Academia Nacional de Arte San Alejandro y en el ISA, Instituto Superior de Arte. Su trayectoria era bien conocida en Río Negro y municipios aledaños, pues formó parte activa del Comité Municipal de Artes Plásticas, donde al lado de otros compañeros artistas, realizaban periódicamente salones de arte y exposiciones de pintura y escultura. En 1999 viaja a los Estados Unidos de América con el fin de estudiar el idioma inglés y desde entonces se radica en el estado de Connecticut. En el año 2000 y 2001 se integra a la Sociedad de Artistas de Greenwich, con la que tuvo la oportunidad de participar en algunas exposiciones, entre las cuales obtuvo un honroso segundo lugar entre casi 70 artistas. En la actualidad, César Álvarez conserva sus raíces impresionistas y ocasionalmente acepta el reto de alguna escultura experimentando con diversos materiales y con la posibilidad de anexar dimensión a aquellas imágenes que no quiere limitar al lienzo. Su más reciente obra, Pasión y color, es una introspectiva en el alma del artista. En ella honra con una serie El amor a su patria colombiana. En otra serie puede verse el cariño y respeto por la sensualidad humana. No menos importante, un estudio de autorretratos que de manera simpática podría decirse que representan su esencia y que a la vez dejan al espectador la inquietud de saber quién es en realidad el artista. Un trabajo para resaltar es su tríptico Pero Gruyada, en el que César Álvarez buscó representar pasado, presente y futuro de una patria llena de esperanza y cansada de tanto dolor. Obra que justamente coincide con esta temporada de elecciones presidenciales en nuestro país. César Ovidio Álvarez, un pintor y escultor con mucho que descubrir y mucho que enseñar. Nuevamente recuerden que mi obra estará aquí en el consulado desde hoy 5 de junio hasta el 18 de junio. Espero la presencia de todos ustedes por aquí y disfruten mi obra. Muchas gracias. 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 Gracias.